Oso, Honestidad, Zapito, Responsabilidad, Gatita, Optimismo, Pingüino, Perseverancia, Tigre, Respeto, Ellos son... ¡Peluchipower! ¡Ay, no! ¡Ay, ya estoy harto! ¡Ya estoy harto de que ese Black Power se esté robando todo el show! ¡No puede ser posible! ¡Ay, esta temporada debió haber sido mía! ¡Mía debió haber sido! ¿Pero qué puedo hacer? ¡Él le dio poderes al zorrillito! ¡Y a Abu también! ¡Creo que tengo que unir fuerza con ellos! ¿Qué voy a hacer? ¡No puede ser! ¡Tengo que unir fuerza con ellos! ¡De la otra manera no se puede! ¡Pero ellos todas tienen poderes! ¡Los Peruchipower no los han derrotado! ¡Entonces me voy a unir para poder formar más fuerzas! ¡Y ahora sí, que la temporada sea mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Esos peluchitontos me derrotaron! ¡Y ahora mi jefecito Black Power no me quiere dar ni en pintura! ¿A quién le voy a poder servir ahora? ¡Hola! ¿Cómo estás, orillito? Oye, vengo a proponerte algo ¿Algo? ¿Qué me voy a proponer? ¿Qué te parece si ahora unimos fuerza? ¡Fuerza! ¿Eh? Para derrotar a esos Peruchipower ¡Ándale! ¡Me parecen perfectos! Bueno, ¿trato? ¡Trato! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! ¡Hombre! ¡En serio! ¡En serio! ¡Que no se vale! ¡Ay! ¡En serio! ¡No se vale! ¡Ese Black Power! ¡Si, señorita! ¡Qué te pasa! ¡Qué ocurre! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo está usted, señorita? ¡Ay, zorrillito! ¿Cómo está? ¡Muy bien, ¿y usted? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tan triste? Pues es que me pongo triste porque lo que pasa es que Black Power me dio poderes y lo defraude Esta historia ya me la contó Sorrillito No te preocupes, ¿eh? Te vengo a proponer un trato, ¿qué te parece? ¿Cuál trato? Ahora vamos a unir fuerza a nosotros tres para derrotar a ese super luchipower Y poder también hacer nuestro sirviente a Black Power ¿En serio? ¿Y cómo es eso? Vengan, vengan, acá en el camino les cuento con galletitas y todo ¡Dení mal, disparo! ¡Es esto, michi powers! Siempre tienen que ganar y ganar y ganar y ganar Tengo que planear algo, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué pensar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Mire, jefecito! ¡Ahí está Black Power! Ya lo vi, muchachos Oigan, ya saben el plan, ¿ok? Hay que juntar todas nuestras fuerzas para así cambiarle la mentalidad y hacerlo nuestro esclavo ¡Ah, porque sí, jefecito! ¡Yo estoy más machín que él! ¡Mire! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Para que veas, eh? ¡Sí! ¡Vamos! Oye, pero ¿cómo no se me los acudió a eso? ¡Ja, ja, 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 ja! Fíjate nomás qué creatividad tienes que paso ¡No se me había acudido a mí! ¿Eh? ¡Ay, lo que pasa es que el de la final es cara larga! ¡Ay, bueno, ya, 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 muchachos! ¡Mejor andando, eh! ¡Vamos, monstruos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, me saben quién soy yo! ¿Qué haré? ¿Ahora qué haré? Tengo que pensar qué haré para poder debilitar sus peluches powers ¿Qué haré para acabar con ellos? Tengo que pensar qué monstruo que haré ahora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¿Con qué quieres? Tú no sabes quién soy yo, papá ¿Quién eres? ¡Hombre! ¿Cómo que quién soy? Ya pasó un capítulo y no se acuerda de mí ¡Ah, ya sé quién eres, abo! ¡No serviste para nada! ¡No! Y no te va a servir para nada nunca Porque yo lo voy a traicionar, papá ¿Qué? ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo también era su discípulo! ¡Y también lo voy a traicionar! ¿Por qué? ¿Qué pasa con ustedes? Aunque yo era muy fan de usted Tenía fotos de usted Bien bonito Todo autografiado ¡Así bien grande el pose! ¿Pero por qué? ¿Quién nos hizo cambiar de parecer? Pues yo ¡Cara larga! ¿Tú qué propones o qué traes conmigo? Te vamos a cambiar la mente, muchachos ¡Andando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¿Qué le hicimos? Se me hace que... Sí funcionó De veras, jefe, sí funcionó Creo que sí Y va a ser nuestro esclavo ¡Ay! Ojalá y sí Porque yo tengo mucha sed Y se me tocó un refresquito ¡Ja, ja, ja! Vete por los chascos ¡Ja, ja, ja! ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? ¡Ah! ¡Pues nosotros somos tus jefes! Y vas a hacer todo lo que nosotros te digamos Y vamos a empezar Porque vas a ir por las mochilas de Perruchipower ¿Qué fe es? ¿Cuál es jefe es? ¡Si aquí todos somos amigos! ¡Amigos! ¡Váse para allá! ¡Amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡La naturaleza! ¡Los malitos! ¡Las cosas bonitas de la vida! ¡Mira una mariposa! ¡Los niños! ¡Vamos a jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! ¡Mierda! ¿Qué pasó? Creo que... Se salió un poco de control ¡Ah! ¡Tutín! ¡Falló el sistema! ¿Y mi agua? ¿Y mi coca? ¿Y mis papas? ¡Mierda! ¡Las cosas lindas de la vida! ¡Florecita! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡Qué cosas tan hermosas que la naturaleza de la vida! ¡Mira! ¡Otra florecita! ¡Ay! ¡Una mariposa! ¡Mira qué bonitas florecitas! ¡Mira! ¡Una naranja! ¡Una lila! ¡Una blanca! ¡Una amarilla! ¡Una roja! ¡Qué cosas tan hermosas! ¡Oh! ¡Una mariposita! ¡Mira por allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tarán! 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 ¡Mira! ¡Qué cosas tan hermosas! ¡La naturaleza! ¡Otra mariposita! ¡Tarán! 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 ¡La naturaleza! ¡Tan hermosa! ¡Tan bonita! ¡Tan preciosa! ¡Los árboles! ¡Los pajarillos! ¡Las mariposas! ¡Qué cosas tan hermosas! ¡Pero! ¡Yo tenía un propósito! ¡Qué tenía que hacer! ¡Ya lo recuerdo! ¡Los peluchipowers! ¡Tan que con mochilas! ¡Qué tenía que hacer! ¡Ya lo recordé! ¡Viva el por las mochilas de los peluchipowers! ¡Para ir a un día de campo! ¡Todos somos amigos! ¡La naturaleza hermosa! ¡Los amigos! ¡Las cosas lindas de la vida! ¡Y con ellos! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Sí, muchachos! ¡Por eso tomé esa decisión de salvar a la mochila en vez de a Tania! ¡Ay, Gabeyupi! ¡Está bien! ¡Haré todo lo posible para comprenderte! ¡Pero como quieran, muchachos! ¡Hay que hacer todo lo posible para rescatar a mi amiga! ¡Gatipower! ¡Sí, sí, Gatipower! ¡Yo comprendo! ¡Y vamos a hacerlo, ¿verdad, muchachos? ¡Sí, bufona! ¡Voy a ponerte todo mi empeño y todo lo que me han enseñado para derrotar a ese villano y rescatar a Tania! ¡Sí, hay que descatar a Penguin Power! ¡Ya sé! ¡Muchachos! ¡Ahí viene Black Power! ¡Sí, muchachos! ¡Posición de ataque todo! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Ya los extrañaba! ¿Cómo? ¡Amigos! ¡Mascarín! ¡Mascarín! ¡Ay, mascarín! ¡Mi peluche power favorito! ¡¿Cómo están, muñeco? ¿Cómo están, Sophie Power? ¡Mi Sophie Power contentido! ¡Ay, a ver con toda mi secación! ¡No, de su piso! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro! ¿Cómo que qué me pasa? ¡Pues ya los extrañaba! ¡Ya los extrañaba también a ti! ¡También a ti! ¡También a mí! ¡Pero vamos a hacer algo! ¿Qué hacemos? ¡Vamos a ver una película! ¡Vamos a chile! ¡No! ¡Vamos a hacer un día de campo! ¡Yo voy por los noches! ¿Qué? ¿Qué le pasa a Black Power? ¡Mascarín! ¡No lo sé, muchachos! ¡No se está actuando muy raro! ¡Pero síganlo! ¡No voy a hacer que esté planeando algo malo! ¡Sí, muchachos! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Ah, peluchipowers! ¡Pero tengo una duda! ¿De qué van a querer sus lonches? ¿De jamón? ¿Lo quieren con queso? ¿Con cebollita? No, con cebollita no, porque luego ya saben Pero dígame si lo quieren con mermelada ¿O cómo lo quieren? ¡Ay, Black Power! ¡Vino de una vez! ¿Qué es lo que estás planeando? ¡Sí! ¿Quieres saber lo que estoy planeando? ¡Sí! ¡Lo tiré! ¡Planeando! ¡La tarde maravillosa con ustedes! ¡Certaremos de lo lindo! ¿Qué? Bueno, Maguito, pues como dicen A nuestros enemigos hay que tenerlos cerca Bueno, ¿y qué es lo que quieren hacer con él? ¡Jugar! ¡Sí! ¿Qué? ¿A jugar? ¿Pero cómo, muchachos? ¡Eh! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¿Pero qué? ¡Al voto! ¡Sí! ¡Al voto! ¡Al voto! ¡Voto! ¡Ay! ¡Voto! ¡Ay! ¡Te la doy! ¡Perdón! ¡Voto! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Alto! ¡Voto! ¡Me va al tanto! ¡Voto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No quiero jugar! ¿Me doy más? ¡No es mi power! ¡Te lastimé, voy muy tosico contigo! ¡Perdóname! ¡Sana, sana, colito de rana! ¡Sana, sana, colito de rana! ¡Ay! ¡Qué caballero son! ¡Vamos a ser caballero! ¡Con una gatita tan linda como tú! ¡Pería no hay que jugar tantoscos! Vente, vamos a jugar algo, pero más tranquilo ¡Vamos! ¡Está bien! Eso me ronió bastante Vamos a jugar, pero ahora jugaremos algo más tranquilo ¡Sí! ¡Ok, está bien! ¡Vamos a jugar a... ¡Congelalo! ¡Sí! ¡Congelalo! 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 ¡Ah, qué gracioso! ¡Sí, ella! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Congelalo! ¡Ah, otra vez tú! ¡Sí, ella! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Congelalo! ¡Ah, qué trampa! ¡Oh, eso no se vale! ¡Congelalo! ¡Ay, ya! ¡Yo también quiero jugar! ¡Congelalo! ¡Ay, qué graciosos! ¡Congelalo! ¡Ya, ya! Yo propongo, mejor vamos a jugar algo que sea más lindo para todos en el que nadie se haya enojado Porque hay que divertirnos y todos somos buenos amigos Porque yo los quiero mucho ¡Vamos a seguir jugando! ¡Venga, se venga! ¡Vamos, vamos! ¡Habla, Power! ¡Dinos tu plan siniestro que tienes con nuestros amigos y conmigo! ¿Cuál plan siniestro? ¡No tengo ningún plan siniestro! Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues yo solamente quiero ser su amigo ¡Aaah! ¡Nos vemos! ¡Yo quiero jugar con ustedes! ¡Sí! ¡Quieres jugar! ¡Vamos a jugar al Rey Pide! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡El Rey Pide! ¡El Rey Pide! ¡Sí! ¡El Rey Pide que busques una piedra color verde! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Piedra color verde! ¡Ustedes, ¿qué son? ¡No sean brutos! ¡Que no te dicen muy extraño! ¡Que Black Power quiere ser nuestro amigo! ¡Y un día para otro cambie! ¡Y ende tan tierno! ¡A lo mejor cambio el humor! ¡Una piedrita verde! 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 ¡Una piedrita verde por aquí! ¡Una piedrita verde! ¡Una piedrita verde! ¡Una piedrita verde! ¡Primo! ¡Ay, primo! ¡Qué vergüenza me das! ¡Primo! ¡¿Cómo estás?! ¡Pero mira, mi niña! ¡Cómo has crecido! ¡Qué brota! ¡Posita tan puesta! ¡Con tu pelo tan lindo! ¡Tan cachito! ¡Y una hermosa! ¡Ya basta! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo que se pasó? Aquí no ha pasado nada. Solamente el fruto de la naturaleza, de este bonito planeta. El chacatito, los pajaritos, las maripollas, las florecitas bonitas como tú, prima. ¡Ay, ya, primo! ¿Qué te pasó? ¿Te hicieron un hechizo? ¿Te quitaron la mente? ¿Qué fue? ¿Qué es lo último que recuerdas? Yo recuerdo lo último que recuerdo. Es que mis amigos, Amo, Sorrellito y que a la larga me hicieron piojito, piojito. ¡Ah, intentaron cambiarte la mente! Pues eso se puede revertir con un buen golpe. ¡Ay, mi cabeza! Pero bueno. ¡Prima! ¿Y por qué has venido? ¡Has estado perdiendo el tiempo en ridiculeces! ¿Yo? Sí, no te preocupes. Yo voy a ir por las mochilas. Prima, te las encargo. Gozo, Gozo, Honestidad, Zapito, Responsabilidad, Gatita, Optimismo, Pingüino, Perseverancia, Tigre, Respeto, Ellos son Peluchipower. Peluchipower, 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 así se hacen llamar. Peluchipower, 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 ellos te ayudarán. Peluchipower, 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 así se hacen llamar.